¡Sí se pudo! Luego de las votaciones del pasado 26 de agosto, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque invitó a los promotores de la consulta anticorrupción a que se reunieran urgentemente en la Casa de Nariño. He convocado el miércoles a la Casa de Nariño a promotores de la consulta anticorrupción, a presidentes de Cámara y Senado, a presidentes de partidos y sus voceros, para analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación. La accionadora Claudia López, principal vocera de esta consulta, anunció desde la Plaza de Bolívar en Bogotá que no radicará los siete proyectos anticorrupción antes de la reunión con el presidente Iván Duque. Nos parece que sería descortés que el presidente de la República nos invite mañana y nosotros no dialoguemos ni siquiera con él el contenido de los textos. Aquí no se trata de quién corre primero a salir en la foto. Claudia López también afirmó que llegará al Palacio de Nariño con unas solicitudes puntuales que espera que el presidente tenga en cuenta. En máximo dos semanas, radicarlos en el Congreso con moción de urgencia. Otro de los temas que estará sobre la mesa en esta reunión, según la ex congresista, es la reforma tributaria. Que no se tramite ni se apruebe ninguna reforma tributaria que le siga subiendo los impuestos a los colombianos. López anunció también que los promotores de la consulta anticorrupción comenzarán desde este martes, consultas públicas para mejorar los mandatos que se votaron el domingo y presentar un proyecto de ley más elaborado. Debe cumplirse este mandato ciudadano.